Es el testimonio de Doña Carolina Martínez, que sufrió de humillaciones porque laboró por varios tiempos como vendedora ambulante. Sin embargo, gracias a su perseverancia y por supuesto a Dios, hoy es una ejemplar cocinera y cajera de un restaurante ubicado en el sector de Tibás. Me parece genial que a ella le haya ido bien, pero no tenemos que olvidar que los vendedores ambulantes son personas. Y las personas como tal están protegidas por los derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho al comercio, la libertad de tránsito y sobre todo el derecho a la vida y el derecho a la salud. Doña Carolina Martínez nos quiere compartir su historia. Más que todo aquellas mujeres que han sido vulneradas, que han sido violadas, que han sido ultrajadas, que han recibido abusos psicológicos y físicos durante buena parte de su vida. Carolina quiere externarle a todas esas mujeres que hay esperanza y que también hay una luz en el vacío, en el futuro o lejos ya en el horizonte que hace que por lo menos Carolina haya podido no solo superar estos traumas, sino ser una exitosa empresaria. Sebastián Durango nos tiene esta historia. Sebastián, ¿cuántos casos de abusos contra las mujeres se contabilizan en nuestro país? Los casos denunciados, Sebastián, porque hay cientos o miles quizás de casos que quedan en el anónima. Gustavo, gusto de saludarlo a usted y a nuestros amigos televidentes. Muy buenas tardes. No todas las noticias son negativas, también hay positivas. Y una de ellas es el testimonio de Doña Carolina Martínez, una mujer de nacionalidad nicaragüense. Se cuenta con 43 años y es madre de dos jóvenes. Aparte de eso, sufrió de humillaciones porque laboró por varios tiempos como vendedora ambulante. Sin embargo, gracias a su perseverancia y por supuesto a Dios, hoy es una ejemplar cocinera y cajera de un restaurante ubicado en el sector de Tibás. Veamos la información que hemos preparado sobre esta dama, la cual nos brinda un mensaje de esperanza para este viernes. Viene totalmente inmigrante de mi país, ¿verdad? Porque quedé huérfana totalmente, sin nada, 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 sin ropa, sin propiedad y sin nada. Entonces me vine inmigrantemente por los chiles y me acampé en La Carbonera, en una familia de 14 personas que todos éramos vendedores ambulantes. Entonces para mí fue algo duro al principio, pero fue algo que me enseñó a trabajar. Sol, lluvias y persecuciones policiales son solo una parte de las situaciones a las que se expuso como vendedora ambulante la querida cocinera Doña Carolina Martínez para sacar adelante a su familia. No tenía privacidad. Todo lo que yo compraba, unos chicos drogadictos se robaban la mercadería. Tenía que dormir dos horas, tres horas para cuidar mi mercadería, porque cada vendedor ambulante guardaba su mercadería con mucha seguridad. En cambio el mío era un saco y yo guardaba toda la mercadería. Tenías que dormir encima de la mercadería para cuidar tus cosas. Aparte del sufrimiento que vivió la amante de las tortillas palmeadas en las calles, una violación en su juventud la marcó para toda la vida. Ven, no te resistas. Mi bebé era varón, tuviera 22 años de mi primer matrimonio. Lastimosamente mi primer matrimonio andaba en cosas muy malas, como droga, alcohol y no sabíamos que estábamos embarazados. Y él me golpeaba mucho, abusaba sexualmente de mí. Y en esos golpes y en ese abuso sexual fue que se me vino mi bebé. Afectaciones severas en el autoestima, depresión, tendencia al aislamiento, ansiedad, problemas de sueño y otro tipo de cuestiones relacionadas con trauma, como empezar a evitar lugares donde me recuerde al lugar donde fui abusado o abusada. Cuando la valiente nicaragüense de 41 años se dedicaba al comercio informal, era muy común acostarse sin comer. Tenías que vender 20, 25 mil pesos para hacer los dos tiempos, tres tiempos de comida. A veces hacíamos un tiempo de comida. Eso fue lo más difícil y lo más duro para mí. Porque tenía en custodia un hermano de 8 años. Que tenía que sacar adelante. Hace poco más de 15 años, la vida de Doña Carolina dio un giro. Pasó de vender en las calles a convertirse en la cocinera y cajera de este restaurante. Los dos de agosto tenemos una promesa a la Virgen de Los Ángeles que se ha cumplido durante muchos años. Los 28 de cada mes vamos a regalar comida a los indigentes, a los vendedores ambulantes, a los venezolanos. Todos los 28 de cada mes es de San Juan hasta Deo. Causas imposibles que solamente se puede creer teniendo fe. Me parece genial que a ella le haya ido bien, pero no tenemos que olvidar que los vendedores ambulantes son personas. Y las personas como tal están protegidas por los derechos humanos. Tenemos el derecho al trabajo, el derecho al comercio, la libertad de tránsito y sobre todo el derecho a la vida y el derecho a la salud. Con lo que gana aquí hasta logró ingresar a la universidad a estudiar derecho. Veo en los tribunales personas que no tienen ningún abogado, personas que yo lo he visto personalmente que no tienen como consultar un abogado. O el abogado de oficio tarda tres a seis meses para que te lo asignes. Entonces yo quiero ayudar a ese tipo de personas sin ningún costo. Doña Carolina es un ejemplo de superación. Su historia nos hace pensar que la suerte para triunfar en la vida se llama creer en ti. Le informó Sebastián Durango. Alerta 8. Un abrazo para Doña Carolina Martínez. Me río porque por supuesto hay alegría, Gustavo y amigos televidentes, porque ella logró salir adelante a pesar de la adversidad. Y por supuesto hoy es viernes y no queríamos terminar esta edición de Alerta 8 con una noticia negativa. Pero ¿cuáles son las recomendaciones para aquellas personas que sufren de abuso sexual por algún ser querido u otra persona que quizás estuvo a su cuido? Lo vemos a continuación con el comentario brindado por Jimena Caballero, psicóloga de profesión. Una de las situaciones más comunes por las que las personas asisten a terapia es el abuso sexual. Lastimosamente en muchísimos hogares costarricenses se da que un familiar o una persona de confianza abusa de una persona menor de edad o adulta y le hace y le genera el sentimiento de que sienta vergüenza, culpa, miedo de poder expresar lo que vivió. Las víctimas de este tipo de situación normalmente su mente hace que bloqueen por completo el trauma, que no lo recuerden o que recuerden solo extractos donde sienten vergüenza y se aculpan a sí mismas. Nunca, nunca es su culpa. Siempre es responsabilidad de la persona que cometió el abuso y el empezar a poder poner en palabras esta situación, verbalizarlas por medio de la ayuda profesional, del acompañamiento psicológico. Nos permite empoderarnos de esa situación, aprender a darnos cuenta que somos sobrevivientes de una situación dolorosa y que somos personas dignas a pesar del dolor de lo que eso pudo significar o implicar en nuestras vidas. Sanar un abuso sexual nos permite tener una vida muchísimo más libre de violencia, de sentir que merecemos respeto, cuidos por otras personas, de tener una vida sexual plena y significativa donde somos dueñas de nuestra sexualidad. Gracias a Jimena por ampliarnos todos los detalles con relación a este tema y Gustavo, antes de despedirnos desde el Paseo Colón, felicitar a Doña Carolina y a su hermosa familia. Ellos están ubicados en el sector de Tibás. Estoy seguro que les brindarán un excelente servicio al igual que lo hizo conmigo y con mi camarógrafo Eliezer Tijerino. Regreso al estudio principal que usted tiene más información a esta hora en Alerta 8. Gustavo. Bueno, Sebastián, a mí me dijeron que usted repitió con ese casado. No sé si será cierto, pero que es tan rico. Así que la recomendación a todos los vecinos de Tibás, porque si Sebastián repitió, es que ese casado estaba buenísimo. ¿Dónde queda ubicado para poder apoyar a esta mujer que hoy ha dado un significativo ejemplo a muchas mujeres que tal vez guardan silencio? Porque está comprobado estadísticamente, Sebastián y amigos de Alerta 8. Más es el silencio de las mujeres que son abusadas por sus parejas, por terceros, por familiares, que las que se empoderan, como decía el especialista, y denuncia. Así que, pues, aprovechar, Sebastián, para apoyar a esta emprendedora que, según lo que nos dijo, para Semana Santa, también, perdón, para ahorita, el primero de agosto, el Día de la Virgen de los Sangres, va a organizarse y ayudar a los que menos pueden. Pero, Dave, recomiendo a usted, Sebastián, que hasta los dedos se chupó, me imagino yo. Así es, Gustavo, no le voy a mentir. Así sucedió hoy, Doña Carolina y todas las personas que estaban en el restaurante, el cual está ubicado en el sector de Tibás. Se llama Dos Hermanas, Tortillerías y Más, si no me equivoco, para que lo busquen a través de las redes sociales, Tortillerías, Dos Hermanas y Más, ubicados en el sector de Tibás. Y, por supuesto, el plato que nos sirvió Doña Carolina y las personas que estaban ayudándole alrededor, delicioso, exquisito para este viernes, almorzamos y también tomamos café. De que todas las personas se acerquen, Hermanas, Tortillerías y Más, Dos Hermanas, Tortillerías y Más, se llama el restaurante, para que todas aquellas personas, los alertados, ahí les harán un excelente precio. Y, por supuesto, digan que vieron el comercial en alerta. Claro, claro, Sebastián. Ni le pregunto por el postre, porque ya me dijo que también procedió con el café, Sebastián. Así que, bien por esta dama, bien por ustedes, bien por esta historia, de verdad que refleja el empoderamiento, en muchas ocasiones lo que vemos en los medios de comunicación, la impunidad con los que se tratan los casos de femicidio y demás, hacen que muchas mujeres simplemente echen para atrás y no se atrevan a hacer esa gran denuncia. Pero como lo vimos con esta queridísima dama, esta dama bella, que hoy nos da ese ejemplo, sí se puede y las mujeres que han sufrido ese tipo de violencia pueden salir adelante. Gracias, Sebastián Durango, por esa historia de atrás del suceso.